Sigue vivo. Hola y bienvenidos a mi canal, soy Glassgon y estamos aquí. Y aún tiene su esfera. Hola y bienvenidos a mi canal, soy Glassgon y estamos aquí con el video. Huir no es nada deshonroso, guardián. Salvo por la cobardía y el fracaso que supone, es una gran estrategia. No huimos. ¿No han matado a ningún celador, hermano? Ah, sí que lo matamos. Espectro. Tenemos que encontrar el Jardín Negro. Ni siquiera saben dónde está. Se lo diremos. Busca en el celador lo que les dará acceso. ¿Para qué? Si lo que deseas es ver los muertos, mátalos aquí mismo. Al conjeturar sobre motivaciones ajenas, revelamos las propias. Mi única motivación es la lealtad. Hacía mi pueblo. Mi reina y mi hermana. Bueno, hermano. Entonces, por favor, haz lo que te he ordenado. Por favor. Amén. Amén. El reino. Muerto, por desgracia Me temo que todo ha sido en vano Quizá Pero puede que su ingenio los ayude ¿Por el viajero? Les concederemos su deseo Marte 84 Norte, 32 Este Bahía del Meridiano Marte He sido benévola contigo, guardián Si los insomnios necesitamos un aliado, te buscaré Y esperaré lealtad Dice que nos debes una, guardián Lo comprendo Majestad Buena suerte Al cruzar la zona de exclusión Se pone malo Se le anota Bueno, me dijeron bienvenidos al canal de la ciclación y el video empezó de repente, en verdad no, yo tenía que viajar y todo el tema Dejamos empezar el capítulo aquí O sea, lo empezamos, empezando el video Ta, tiraron la cama Martes, falla el meridiano El nivel recomendado del 15 al 18 Lista de juego, asalto o bloquea, derrota jefes y gana equipamiento peculiar, fuerte recompensa esperan Mmm, esa me tinca Me tinco mucho Ok, eso me deja armadura Lo cual no me gusta La idea es hacerme un poquito más tenk que lo normal 132 con 141 Vamos con la metralla Mmm, boté otra metralleta grande Un metralleta chato esa hue Ahora si, 99 O 112 Te cagaba la risa ahí Vamos a ver si en la luna hay algo Si Social Mientras esto le vamos a poner pausa ya que en la luna es solamente Buscar cosa Así que, volvemos al tiro Ahora si continuamos Con Martes Primera misión Son 1, 2, 3, 4 5 misiones principales Espero poder hacerla Y Creo que ahí se terminaría el juego Antes que Y voy a ver si puedo subir el video antes que salga el alien Sin juego No están diciendo esto Mucho después entonces Vamos a ver si Vamos a ver si Lo que pasa es que Lo que pasa es que va a perder el video, no lo que está diciendo de liberación que lleva enterrada en la arena desde el colapso ahora los caballos ocupan la zona y casi todo marte nadie puede cruzar su zona de exclusión la entrada al jardín negro está a kilómetros de aquí y los caballos han bloqueado las comunicaciones orbitales si quieres tu colibri tendremos que irrumpir en uno de sus búnkeres y desactivar el sistema esto es lo que sé sobre los caballos 400 kilos y fuertemente militarizados vuelan planetas y luna simplemente porque están en su camino esto es para que sepas a qué nos enfrentamos a ver es suave 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 ayer que era el de allá están dentro mi consejo es evitar enfrentamientos hasta conocerlos mejor de sigilo de igual si se forma la vez alguna en el metal viejo es algo que de sigilo no ha sido tan difícil ¿por qué no estaban esperando por que se guarde? buscaré algo enlazado a sus redes orbitales el de ahí ese de ahí clave de acceso hasta el 2 es más complicado no necesito clave no creo que he activado un seguro oh no y eso no se fue supongo que ellos eran el seguro en serio sí y no 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 en serio la no es Toma tu la verdad no va, sólo hacerle la gran cosa creer que no serás difícil Me asusté Hey Ok, ahí está ¿Cómo mierdas son tantos? Ok, vuelan Esto es bueno, solo No, no, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya podemos acceder a los colibríes Vamos a la puerta Vamos A pasar esto ¿Por qué está a tenerle pelo? ¿Por qué no? Bueno, que lo haya armado Sentarle a duros Prefiero a mi... ...132, ¿cierto? Con el que estaba acá Este Parece que aquí los cabal están en guerra con los Vex Quizás sepan algo sobre la puerta Hay algunos puestos avanzados cercanos a ella Echemos un vistazo La vuelta de cristal Ok No se me da la idea de que... Toma 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 Si quieres meterte en esto, es cosa tuya Ya me p*** me decía ahora ¿En serio? ¿En serio me encontré algo? ¿En serio? ¿En serio? Ok 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 No 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 ¿Qué es esto, güey? Oh, ¿qué es esto aquí? ¿Qué es esto? Un cofre Tengo cuenta Hierro de la liquea ¿Se puede hacer una mission? O ¿Por qué me van a hacer cagar? Debería haber un puesto avanzado Más adelante buscaré en sus sistemas Si hay algo sobre la puerta del Jardín Negro Necesito algo a lo que accedemos ¿Cómo le fue hacerle apuntarle a la cabeza? ¿Cómo le fue hacerle apuntarle a la cabeza? ¿Cómo le fue? Vamos a caer, jones ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¿Cómo le fue? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? No, realmente No, realmente, coche Oh, Headshot No, Headshot Headshot ¡No! ¡No! Me buscan agarrar Yo estoy peleando ¡Oh, mierda! Vamos a hacer el esperador ¿No? No, Zebro Este seguro Me meto con la cabeza ¡No, ya no! ¡No! ¡No! Quedan para dentro ¡No! 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 Un reliquio que murió con un headshot de combo. ¿Qué va a salir? Debemos buscar la llave de acceso. Hay que averiguar quién está al mando y quitárselo. Ah, ¿qué hay que hacer? Ok, hay que hacer eso. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!